Música 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 Lloraré, desigiré, aunque me pueda ver Si cantas, si hay demás, mi vida entera romperá No lloraré, desigiré, aunque nunca tuve tu amor En la existión, el sueño fue el más hermoso que soñé No lloraré Ya no te preocupes por mí Al mirar, he dejado un poco atrás No pude seguir, llegó a dar la tristeza Deberé de partir Tu me manda a desigir, si deseas morir Y si no me sufrís, si no somos tan bien Al mirar, te lo vi No me despido, no, 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 no No me despido, no, 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 no Y si nada más bien Gracias por ver el canal